Si pbp'ar con el bot en modo experto es muy difícil, imagínate el hacker loco, es muy muy complicado. Creo que el experto se hace 15 cps con un rango de ataque de 3 bloques. Voy a intentar enfrentarme, por lo menos voy a intentar tocarlo al hacker, vamos a darle en un clásico normal bro, es con caña y esto, a ver, vamos a ver que tal nos va. Dudo mucho tocarlo bro porque es complicado sinceramente, mirenlo ahí está este desgraciado, robot payaso, what the fuck bro. Es que, aparte, no sé si ven pero dan como, te dan como un giro 360 por ratos como que quiere, te convierten, no sé, es cuando lo ven cuando se volteó, miren, miren eso, miren eso. Es que son muy pros, loco, es, y te meten una, unos ataques bro, yo tengo ya la mitad casi de la vida y este, este payaso debe tener, este bot payaso debe tener la, la vida completa aún bro. Le haber quitado unos dos corazones, me ha matado bro, me ha matado bro, creo que el secreto de estos bots es que se, se, ay, amigo. Dios mío bro, yo estoy con la cara de payaso ahorita, después de lo que me va a hacer el, el, el robot este. Vamos a probar el bot fácil ahora bro, ya vimos que, que el hacker es re complicado, amigo, es, literalmente, si no haces buenos EPS, si no sabes timear bien con la caña, pues, valió, valió caca todo, ¿sabes? Voy a poner esto antes que el bot te acerque, creo que cuando te quedas quieto el bot no se acerca, amigo, vamos a rompernos una manzana porque el bot siempre se come una manzana antes. A ver, aquí ya le empecé a cagar yo. Hasta el bot fácil creo que, sabe timear bien con la caña bro, what the fuck. Se come una manzana incluso en mi cara bro, me saca, me saca cachita loco. Mira, mira como come la manzana loco. Bien, es fácil bro, es fácil. Para que calienten pueden empezar con el bot fácil gente, literal bro. Vamos a probar ahora sí con el bot medio bro, a ver, espero que no, no me humillen tanto bro. Porque ya el hacker me dio miedo, me imagino como irá a ser el medio bro, el duro, el experto, ¿sabes? No les voy a mentir que pepeé con el bot modo experto y es complicado, lo maté una vez nada más. Pero bueno, no es imposible tampoco que digamos bro. Ay, no, no me olvidé de cambiar la posición de la caña, a ver, espérate bot, gracias. Lo bueno es que los bots respetan bro, saben que estás en complicaciones, te quedas quieto y ellos te esperan bro, para humillarte. A ver, bien, come tu manzana, no te preocupes. Y parece que comieran la manzana más rápido que nosotros bro, what the fuck. Pero bueno, no me voy a quejar bro, son bots. Nos ayudan a mejorar en el pvp. Uy, amigo. Bien, ¿cuántas manzanas dan aquí? 5 nada más, ¿no? Bien, está fácil el bot, si es que das buenos cps. Pero no me quiero romper el dedo tanto sinceramente, pero bueno, con que des 10 a 9, 8 cps creo que sí la hace bro. Y con caña es mejor todavía. Bien, el medio da 5 cps con 2 bloques de distancia bro, con un rango de distancia de 2 bloques de ataque. Vamos a probar el duro bro, tiene 10 cps y un rango de ataque de 2 bloques y medio bro. Bueno, con 2.5, no, 2 bloques y medio vamos a decirle. El experto da 3 bloques bro, creo que es la distancia normal, ¿no? El rango de ataque normal del pvp creo que es de 3 bloques, si no me equivoco, si me equivoqué, corríjanme. Y el hacker da 20 cps con 3 bloques y medio de distancia. Vamos a probar el duro bro, de golpe, vámonos al diamante. Está muy bueno este server, los bots son muy muy nazis bro, para poder entrenar, practicar aquí. Ya les digo yo que esto a mí me ayudó muchísimo para mejorar en Java. Hay uno igual también en Bedrock, por si quieren saber cuál es. Les voy a dejar un video abajo, donde yo ya hice un video de un servidor. Es igual también, es muy complicado. Es similar a este, sinceramente. Uy amigo, el bot medio, uff, 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 uff. A ver. El truco está que cuando empiezo a comer manzanas, atacarlo como un desgraciado bro. No dejarlo comer la manzana, literal. Estoy enfrentando a Thanos, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡No! Ya perdí mi oportunidad bro. Ahí era cuando debería haberse metido un combo nazi bro. Bien. Uy amigo, uy amigo, va a dar manzanas. Me imagino que debe tener tres ahora. A ver. ¡Ay! Ay, no puede ser, amigo. Tiene dos, tiene dos manzanas, tiene dos manzanas. Bien, ya, ya, ya. Voy a retroceder yo porque si no me va a hacer pija. ¡Vamos Thanos! Tiene el guante, gente. Tiene el guante, el guante con las gemas. Es invencible. Bien, le queda una manzana, una manzana. ¡Uy! ¡Oh! Al amigo me recomplicó bro. Me dejó a dos corazones y no me equivoco. ¡Lol! Bien. Este, ya vimos que el medio es... Está duro loco, está duro. Está bien el nombre, bro. De hecho, este servidor es en inglés, no es en español. Si lo ven así todo en español es porque yo... Es por el cliente que estoy utilizando. Lo traduce todo. Hay una opción que es para traducir. Vamos a probar el modo experto. Y vamos a darle en el mismo, bro. Es diamante. En el modo clásico, bro. Vamos a cambiar esto por aquí. Me gusta siempre tener la caña en el segundo slot. Y vamos a ver qué nos prepara, bro. Es un furro, xd. Es un perro si no me equivoco. Uy, amigo. Comenzó duro, eh. Uy, este ya tiene más movimiento. No sé si lo ven. Que se hace como a la izquierda. Y después a la derecha. No, amigo. Por rato se ataco con la caña. Como buen samaritano. Uy, amigo. Me dejó dos corazones, bro. Aquí también pueden practicar lo que es el lanzamiento de la caña. Saber cómo timear la caña. Y cómo usarla, bro. Para que llegue directamente hasta el jugador. Tenía un corazón y me metió un esparazo de memoria, bro. No me la hubiera jugado ahí. A ver. Aquí es... Aquí es tirarle cañazos nada más. Hacer lo que retroceda. De hecho, tengo un arco, bro. No sé por qué no lo utilizo. Ay, ya se me acabaron las flechas. Lo tengo que matar, gente. Lo tengo que matar. Uy, amigo. Es que timea muy bien la caña, bro. Es un puto tryhard de mierda, loco. Es un puto ser humano. Es muy inteligente, loco. Literal. GG, GG, amigo. La banqueé al final, bro. Porque no... Estaba dando bloodhick en lugar de dar cañazos. Creo que este servidor es no premium. Si no me equivoco. Espero que así sea. Bien, entran aquí. Le dan a esa de acá. A la brújula. Y se van aquí donde dice arena, bro. Y aquí van a ver tres espadas. Tienen que seleccionar la espada que es dorada. Porque es lo único que les va a llevar a los bots. Para que puedan pelear con los bots. Sí se mejora, gente. Literal, bro. Se mejora bastante, loco. Incluso porque el ping es casi igual. Bueno, yo soy del ATAM, de Latinoamérica, Sudamérica. Así que el ping siempre va a ser sobre 100 ms. Y pues aquí mayormente es 120, 128 y no sube más. Así que está perfecto el ping. Para que se acostumbren también a esa latencia. No he visto algún otro servidor donde haya menos ping, la verdad. Pero es normal, ¿no? Porque en los servidores más famosos como Universocraft, Hypixel, el ping siempre va sobre 100. Y así que está bien, gente. Está bien como para que practiquen el timing de los espadazos, de la caña. Y la latencia que tiene el juego. O el retraso que tiene el juego al momento de atacar y eso. Bueno, nada más. Eso es todo. Espero que les sirva este servidor, gente. Y espero que mejoren en BVP. Ya saben, si derrotan al modo experto y al modo hacker, pues un P.E.P. XD. Gracias, nos vemos. Baja, me hubo tanto la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!